La Comunidad de la Comunidad 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 pero una de las características de la Marea Atlántica es que hemos creído desde el principio en la cooperación y en el encuentro. Entendemos que la misma lógica que nos permitió a nosotros constituirnos y seducir e ilusionar a un montón de gente en las elecciones municipales es la misma que nos debe llevar a compartir código, compartir experiencias y poner recursos, ideas, iniciativas en común con otra mucha gente. Y además con Barcelona tenemos una relación muy especial porque aunque Barcelona inició su proceso, cuando entonces se llamaba Guañén Barcelona, todavía no había cambiado de nombre un poquito antes que nosotros, siempre fuimos a la par y nos consideramos procesos y ciudades hermanas. Así que casi siempre que Barcelona nos llama para participar en un foro, pues allí está la Marea Atlántica. No es fácil de definir. Yo creo que lo singular quizá, porque no es singular el espacio, el análisis de la ciudad como un campo de batalla, yo creo que muchas de las potencias de la escala municipal, de lo que yo ayer llamaba la trinchera de la proximidad, ese análisis estaba hecho. Hay una tradición municipalista en el Estado español, también en Galicia, hay incluso una tradición menor, pero una tradición confederal en el municipalismo. Quizá lo nuevo es todo lo que tiene que ver con la ruptura del régimen del 78. Por decirlo de alguna manera, cuando se abre la ventana de oportunidad, cuando es visible que el régimen empieza a no funcionar, cuando la ciudadanía en el 15M pone en cuestión aquello que Amador Fernández Sabater llamaba la total delegación en la organización de la vida en común, es decir, la creación de una esfera autónoma de la sociedad, que es la política, de la que está excluida el 99% de la población, que es una esfera profesionalizada, hermética, alejada de los problemas de la gente, algunos pensamos que había que participar. De los que decidimos que había que participar, hubo quien pensó que la manera de participar en esa brecha y de tratar de aprovecharla para rescatar las instituciones, que había que hacerlo de arriba abajo. En el municipalismo pensamos que había que hacerlo de abajo arriba, y que la escala municipal era perfecta para crear nuevas maneras de hacer política, nuevos espacios y superar también lo que había sido una tradición en la izquierda de fragmentación, de derrota, de obsesión identitaria y darle la vuelta a todo eso, poner lo que nos une por delante, ser capaces de sintetizar en unos cuantos objetivos, digamos, de primera necesidad y en torno a esos objetivos construir espacios donde no sobrase nadie. Yo creo que esa pulsión de innovación política, de inventar, de imaginar otras herramientas, imaginar una política para la mayoría, no solo para la mayoría, sino hecha y construida por la mayoría, es quizá el elemento más singular del nuevo municipalismo. Bueno, yo ayer señalaba, por ejemplo, dos. Estamos en 2017, las candidaturas municipalistas en el Estado español llevamos dos años haciendo política en las instituciones, algunas, y no menores, en los gobiernos de las principales ciudades del Estado y otras muchas, en Galicia hay medio centenar de mareas, la inmensa mayoría haciendo oposición. Yo creo que hemos conseguido avances, ayer me refería a los ayuntamientos como instituciones de primera necesidad, creo que hemos conseguido hacerle frente, ponía el ejemplo de Acoruña, Acoruña durante cuatro años de la derecha en el Partido Popular, inmediatamente antes de que llegásemos nosotros, la pobreza se multiplica, crece un 54% y nosotros hemos puesto en marcha hace seis meses una renta social a la que tienen acceso también los vecinos y las vecinas migrantes, no sucedía con otras prestaciones similares de gobiernos de mayor escala territorial, hemos puesto en marcha un local de baja exigencia, hemos incrementado las ayudas sociales y hemos conseguido que Acoruña sea ya la ciudad que más rápido reduce la desigualdad. Prácticamente en nuestro caso, creo que eso formaba parte también de la coyuntura, nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa muy reducido, eran 99 medidas para el 99%, veníamos de un histórico de gobiernos municipales que se presentaban con programas fantásticos de miles de medidas y cumplían alrededor del 5, el 10, el 15%, nosotros queríamos cumplir el 100%, hoy, dos años después, debemos estar cerca del 70 o el 80% del programa ya cumplido, evidentemente uno no, hasta que está en la institución, hay que pensar que nosotros veníamos de fuera, ninguno de nosotros, ninguna de nosotros tenía experiencia, no estábamos en la oposición, vinimos de ninguna parte a ocupar temporalmente el gobierno de la ciudad, evidentemente a lo largo de estos dos años también surgen nuevos retos, se configura ya un modelo de ciudad, eso que llamamos en la Coruña Próxima, la construcción de una ciudad de proximidad, aprovechando las potencias que tiene la ciudad. Yo creo que los dos grandes retos, las dos grandes batallas de cara a 2019 serían las que ayer señalaba que tienen que ver con la soberanía, por un lado con la soberanía social y por otro lado con la soberanía institucional. Con soberanía social me refiero a profundizar en las políticas de participación, de transferencia de recursos a la sociedad civil, de empoderamiento ciudadano, y con la soberanía de las instituciones me refiero al combate contra la dictadura austericida, la dictadura de la deuda, contra la violación de la autonomía municipal que consagra el artículo 140 de la Constitución Española. Necesitamos no solo sociedades más fuertes, empoderadas, críticas, sino también instituciones públicas con capacidad para resolver problemas, y eso por desgracia, desde la modificación del artículo 135 de la Constitución, desde la aprobación de toda la ley Montoro y leyes adyacentes, es mucho más difícil. Y esa es precisamente una de las batallas que tenemos que dar en común. Los municipalismos de todo el Estado tenemos que dar en común la batalla contra la violación sistemática de la autonomía municipal. Yo creo que el municipalismo tiene que, efectivamente, el reto de la participación, que es el reto en realidad de la soberanía social, el reto de imaginar una política para la mayoría, tiene que verse simultáneamente en la institución y en las organizaciones. En las organizaciones no hemos dejado de tratar de inventar ensayo-error, hay cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Hemos intentado mejorar, abrir muchos canales de participación, romper con la vieja figura limitante del militante. Es decir, necesitamos organizaciones que no tengan únicamente militantes, necesitamos organizaciones que sean compatibles con la vida, necesitamos organizaciones feministas, necesitamos organizaciones donde sean muchas las voces, donde cuidemos, como dice Manolo Rivas, un escritor gallego, las voces bajas, las voces pequeñas, las voces que no se escuchan. Para eso hemos introducido la facilitación y la mediación en nuestras asambleas. Hemos estado constantemente investigando. Son dos años, las organizaciones también se han resentido, porque el asalto institucional es un shock muy fuerte para las organizaciones y ahora estamos repensando, evaluando para continuar. Y desde el punto de vista de las instituciones, hemos abierto en canal la participación, que no existía. La participación en los gobiernos municipales estaba concebida, consejos sectoriales, organismos consultivos que reunían a las fuerzas vivas. Nosotros hemos abierto fundamentalmente cuatro canales. Por un lado, hemos incorporado la ciudadanía al salón de plenos, a la cámara donde se dan los debates. Hemos creado el escaño ciudadano, al que cualquier ciudadano una vez al mes tiene acceso y puede interpelar directamente a todo el conjunto de la corporación, no solo al gobierno, sino también a los concejales de la oposición. Hemos creado un formato del que estamos muy orgullosos y creo que tiene un gran futuro, que nosotros le llamamos en gallego el Dí yo tú. El Dí yo ti, en castellano sería díselo tú. Una vez al mes, el conjunto del gobierno municipal se sienta a la misma altura que todos sus vecinos en un barrio cada mes y dialoga, escucha, toma nota, da explicaciones, pide disculpas. A veces también recibimos algunas felicitaciones. Por otro lado, hemos puesto en marcha los presupuestos participativos. Este es el segundo año consecutivo en el que celebramos presupuestos participativos. Hemos duplicado la cantidad. Si no me falla la memoria, son ya tres millones de euros en un presupuesto total de acoruña de unos 250 millones. Es un porcentaje importante. Acabamos de cerrar la fase de apoyos a las propuestas presentadas por la ciudadanía y rondaban las 11.000 participantes en el proceso. Creo que para la escala que suelen tener los presupuestos participativos es interesante. Por otro lado, hemos creado una concejalía transversal de participación. Es una concejalía que da soporte a cualquier otra área del gobierno que quiere participar en una decisión. Hemos creado una marca que se llama La Puerta Abierta, a través de la que celebramos procesos participativos de todo tipo. Puede ser sobre los usos de un parque, puede ser como ahora lanzaremos para que decidamos entre todos y entre todas en Acoruña qué hacemos con toda nuestra fachada marítima. Es una zona de oportunidad magnífica, probablemente la mayor bolsa de suelo que queda en la ciudad y que tiene una amenaza de especulación por acuerdos a los que llegaron en su día el Partido Popular y el Partido Socialista. Acuerdos que yo creo que eran contrarios al sentido común ciudadano, pero además acuerdos que estaban pensados para una época de boom inmobiliario donde se esperaban unas plusvalías fantásticas que hoy no se van a dar. Y a través de ese canal estamos abriendo la toma de decisiones progresivamente. Es cierto que yo creo que el reto de la soberanía social no consiste únicamente en abrir canales o en poner a disposición herramientas, sino en ir construyendo cultura de la participación y de la coproducción de políticas públicas. Y por supuesto, más allá de eso, en el código fuente del equipo de gobierno está el hacer con. Por lo tanto, pensar con quién queremos, no sólo para quién o contra quién queremos hacer políticas públicas, sino con quién queremos hacerlas. Pues yo creo que lo que queramos hacer, básicamente. Creo que la idea, ayer lo decía también, creo que era el momento de hacerlo. O sea, Barcelona nos ha vuelto a dar una lección. Era necesario abrir el espectro y poder cooperar y compartir experiencias con todo el mundo. Creo que hay retos, además, que nos atañen a todos y a todas. La batalla contra la xenofobia, contra el odio, contra la exclusión, contra el fascismo, nos atañe a todas. Con lo cual, a partir de hoy, yo creo que las jornadas han ido bien. No sólo hemos compartido información y recursos, sino que además hemos compartido emociones. Creo que, o yo percibo que todo el mundo se va para casa pensando que esto era necesario y que tenemos una oportunidad. Es cierto que es muy difícil articular una red internacional, pero bueno, yo espero que hoy haya nacido efectivamente la primera o cuarta internacional municipalista y que seamos capaces de estar a la altura del reto que supone y de la oportunidad que tenemos. Gracias. 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 Gracias.